Don Rodrigo Agüero recibió un homenaje de la comunidad de San Ramón Sur este fin de semana por su destacada labor en la Asociación de Desarrollo de esa localidad generaleña. Este hombre siempre mostró gran dedicación desde varios puestos y así ayudó a toda la comunidad de San Ramón Sur. Yo lo único que he hecho es ser cristiano y buen ciudadano. Y entonces eso me ha obligado a servir a la comunidad. He actuado en política con una gran ventaja, que la política le da a uno una representación para poder ayudar a la comunidad, poder llegar a los que tienen el poder. Y como estábamos hablando de este edificio, pues se nos facilitó mucho. El trabajo fue duro pero con grandes frutos, que hoy disfrutan todos los que viven en esta bella zona del Cantón de Pérez Celedón. Es que tuve la dicha de haber sido síndico y regidor municipal. Entonces esa representación política me dio la gran oportunidad de poder ayudar. Don Rodrigo analiza la actualidad del trabajo comunal. Que por ejemplo, este cantón, todo el desarrollo que ha tenido, la mitad del costo de mano de obra, que es muy caro, usted sabe, lo ha puesto la comunidad. Uno que también destacó el trabajo del señor Agüero fue don Alexis Zamora. Y hombres como don Rodrigo, yo creo que son muy pocos en el cantón. Realmente un hombre que se ha esmerado por muchísimos años del progreso, no solo de su distrito, sino del cantón. Y realmente yo que estuve en la municipalidad, trabajar uno con personas como don Rodrigo, pues es una ayuda enorme para el progreso del cantón. Un honor a quien honor merece. Así lo hizo la comunidad de San Ramón Sur a don Rodrigo Agüero.